Bien, continuando con el video anterior en donde les mostré como descargar e instalar el programa ahora ya vamos a ver como reducir el tamaño de nuestras imágenes y una vez que tengamos abierto el programa vamos a hacer un clic acá en abrir archivos en abrir archivos y buscamos la ruta en donde se encuentren nuestras imágenes o fotografías seleccionamos la cantidad de imágenes que queramos y le damos clic en abrir ahora si queremos añadir más, si se nos olvidó algún archivo podemos hacer un clic acá añadir a la lista, lo mismo buscar la ruta de la imagen y hacer clic en abrir si queremos eliminar alguna imagen como por ejemplo esta seleccionaríamos primero la imagen y le daríamos clic en borrar de la lista ahora la imagen reducida se va a localizar en la misma carpeta donde se encuentra la imagen original va a tener el mismo nombre más algo que lo distinga ese algo lo puedes configurar a tu gusto yo le tengo puesto acá un número 12 pero le podemos poner alguna palabra que sea más distinta, que se note más por ejemplo reducido, pesa menos, la palabra que quieras ponerle para esto nos vamos acá en la opción de configuraciones y en este campo añadimos la palabra que queramos para el nuevo archivo le voy a poner reducido, ya le doy clic acá en aceptar y una vez que yo haya agregado todas las imágenes que yo quiera reducirle el tamaño ya le doy clic acá en optimizar archivos comienza con el proceso de reducción y termina es muy rápido este programa ahora vamos a ver la diferencia la imagen original pesa 6.08 MB la imagen reducida pesa 0.15 MB hay una reducción del 97.5% la calidad en la imagen para mí sigue siendo buena vamos a revisarla para que vean esta es la imagen reducida ahora vamos a revisar la imagen original es esta no se distingue que haya un cambio en la calidad se sigue viendo con la misma calidad pero pesa menos ahora pesa 0.15 MB y este archivo ya va a tardar menos en subirse a tu red social o a tu página web espero que este video te sea de utilidad deja tus comentarios y dale like al video si te sirvió esta es la Felicia